Muy buenas, ¿qué tal? Estamos en esta televisión virtual que hemos creado desde el Partido Socialista Hablado Español de la provincia de Cáceres, intentando acercarnos a algunos temas que nos parecen que pueden ser de interés, de interés para el que nos escuche, para el que nos ve, pero también con personas que consideramos que pueden tener cosas interesantes que decir en nuestro ámbito. Evidentemente es el provincial en el que trabajamos, pero la relevancia puede ser regional, nacional o internacional. Hoy tenemos a una persona que puede hablar incluso en cualquiera de esos ámbitos, en el provincial, en el regional, incluso en el nacional e internacional. Tenemos a Blanca. Blanca es la presidenta de la Asamblea de Extremadura y también es la vicesegretaria general del Partido Socialista del Español en la provincia de Cáceres. Blanca, bienvenida. Hola, Santos. Vamos a hablar de lo que quieras, pero especialmente vamos a hablar de algo que a veces no se habla y creemos que hay que hacerlo. Cuando una mujer como tú llega a una institución, pues eso, de las más importantes, ¿no?, de Extremadura, de la Asamblea de Extremadura, donde se deciden las leyes y las normas más importantes que rigen nuestro destino en un tiempo determinado, cuando además llega a ser vicesegretaria general de un partido, como el partido histórico más importante de nuestro país, como el Partido Socialista, parece que ya se ha todo conseguido, ¿no? Parece que ya la mujer llega y llega y vence. Pero sin lugar a dudas, supongo, al menos por lo que vemos y escuchamos, que no todo es tan fácil como parece, ¿no? Y que hay que seguir peleando para llegar, pero es que se está para que te tengan en cuenta y para que te respeten. Y eso a veces ocurre y a veces no. Por ahí va un poco la pregunta, si me parece así tan genérica, tan abierta, para que nos puedas hablar un poquito del papel de las mujeres en las instituciones en general, de una mujer como tú, que ha sabido llegar y estar en una de las más importantes que tenemos en la región. Bueno, es cierto que nos costó llegar, que hemos llegado y que en el caso de Extremadura, además, estamos muy presentes, ¿no? Porque yo soy presidenta de la Asamblea de Extremadura, pero hay un Consejo de Gobierno de la Junta donde mayoritariamente hay mujeres, incluso por encima de la propia ley de igualdad que establece el 60-40 de representación. Hemos tenido una presidenta de la diputación en Cáceres, o sea, es decir, se nos ve. Somos básicamente la mitad del hemiciclo, ¿no? De 65 diputados, representantes públicos, hay prácticamente la mitad de mujeres y de hombres, especialmente porque hay partidos que nos lo creemos y cuando configuramos las listas las hacemos de manera cremallera y a otros que no. En este caso, solo dos fuerzas políticas estamos en esa dinámica, el resto no. Dentro de la ley, pero entramos de igualdad. Nosotros lo hemos defendido, nos lo creemos y el Partido Socialista lo lleva a cabo. Pero es cierto que todavía, cuando estás en puestos de responsabilidad, tu voz como mujer no es la misma que la de un hombre, ¿no? Y tienes que estar, a veces, en la constante autodefensa de decir, o sea, la autóritas, la posición de autóritas no te la dan igual si eres hombre o si eres mujer. Yo el otro día, en un foro que intervine regional, decía que me había hecho mucha gracia en una conferencia que había dado la primera ministra alemana, que es Angela Merkel, que es como el poder de la mujer representada en Europa, y que la preguntaron que qué marca de lavadora tenía en casa y que quién ponía lavadora en su casa. No me veo que le pregunten a Gordon en Inglaterra que qué marca de lavadora tiene en su casa, ni siquiera el presidente del Gobierno de España. O sea, no, ese tipo de preguntas todavía no las hacen a nosotros, ¿no? Como mucho que el coche tiene, ¿no? Yo no sé, ¿no? O el aceite que compra para el coche, pero no el detergente que compra para la lavadora. Y me consta, además, que las lavadoras hoy por hoy ya las ponemos equitativamente en muchos sitios, ¿no? Pero seguimos sufriendo esa especie de encasillamiento de, por ser mujeres, tenemos que hacer una serie de cuestiones que vosotros no, ¿no? Incluso en el propio trato, ¿no? Yo lo he dicho muchas veces desde la presidencia de la Cámara en muchos plenos. O sea, a mí me fastidia muchísimo que cada vez que una diputada sube a intervenir, en muchas ocasiones a la tribuna, ni el respeto hacia sus intervenciones es el mismo, así estuviese hablando un hombre, o incluso las propias intervenciones de las consejeras del Gobierno de la Junta, ¿no? Parece que sí. Contestan, en este caso, hay dos consejeros y un presidente y cinco consejeras, parece que no es lo mismo, ¿no? O sea, ¿por qué la consejera de Agricultura? Yo le he escuchado más de una ocasión, o sea, sabe de Agricultura, ¿no? Pues, evidentemente, pues lo mismo que puede saber un hombre, ¿no? Porque son suficientemente formadas y están suficientemente informadas del trabajo que realizan. Y en ese sentido, además, también, y el año pasado tuve la oportunidad de tener un ratito con la presidenta del Senado y tengo pendiente una entrevista con la presidenta del Congreso, porque cuando fueron elegidas al principio de esta legislatura ambas, tanto la presidenta Abatet como la presidenta del Senado, a Pilar Job, se programaba de parte o por parte de los medios de comunicación, lo que se proyectaba era si iban bien vestidas, si no, el tono de sus intervenciones, faltas de respeto. A la presidenta Job le ha pasado muchas veces en el Senado que se baje alguien de la tril y le digan gracias, presidente, ¿no? Y ella llegar y decir gracias, senadora, siendo un hombre, ¿no? Pero son pequeños toques de atención que tenemos que dar, pero sobre todo nos lo tenemos que creer y defenderlo, porque son ese tipo de micromachismo político que se lleva incluso a la violencia y al escarnio en las redes sociales a las mujeres que nos dedicamos a la política y nos ha pasado a mujeres de todos los partidos políticos, ¿no? Y creo que eso es algo que no podemos consentir y que tenemos que confrontar entre todos, ¿no? Nuestro partido lo lleva en el ADN, pero creo que no nos podemos callar entre situaciones de estas, porque si no, en vez de pasos adelante, vamos a dar pasos atrás constantemente, constantemente. No solo estar, sino también el hecho de que no somos mujeres floreros, ¿eh? Y muchas veces se nos trata como tales. Comentaba esa interesantísima siempre dicotomía entre la autoritas y la potestas, ¿no? Es decir, oye, la autorita es lo que te dan. El poder se puede conseguir, tú tienes poder, pero la autoridad también hay que conseguirla. Y a veces hay muchas dificultades, ¿no? En que la gente sepa que estás en el poder y que puedes ir en igualdad de condiciones que un hombre ejercerlo y con el mismo, evidentemente, respecto que hay que tener. Si tuvieras que recomendar, si esto en algún caso sirviera, como puede servir, ¿no? Para que alguna mujer se eche para atrás cuando sabe que le cuesta llegar y que cuando llegue no va a tener el mismo trato, se hubiera que, evidentemente, esto corresponde en gran medida a través de la política de los partidos y a través, evidentemente, de las responsabilidades y las actuaciones de los hombres, ¿no? Pero si tuvieras que dar un consejo a mujeres que están muchas veces en eso de doy un paso o no y si lo doy una vez que estoy dentro, ¿merece la pena o no? ¿Cómo hay que convencer, evidentemente, a los hombres de que, efectivamente, el respeto y el trato igualitario es uno de los principios básicos de cualquier actuación política en cualquier sistema y a la mujer de que no tenga miedo en reivindicar permanentemente esos derechos? Pues yo es que creo que lo tenemos que hacer siempre, ¿no? Y cada vez que nos sintamos así, decirlo y que se haga público y decirlo en voz alta porque a veces, posiblemente, por nuestra propia educación nos callamos ante situaciones bueno, pues voy a ser educada y a lo mejor no voy a decir nada porque, en fin, no sería correcto, ¿no? O se puede ver, bueno, pues yo creo que hay que hacerlo explícito siempre y, sobre todo, además, también apoyarnos entre nosotras y nuestros compañeros de partido que así lo hacen, ¿no?, en el caso de, al menos, de mis compañeros del PSOE pero yo creo que esto es algo con lo que no se debe jugar y, además, ahora hay una fuerza política que intenta siempre ningunear constantemente a las mujeres y a las mujeres en política, ¿no? Estoy recordando la semana pasada otra intervención de una compañera socialista en el Congreso de los Diputados donde, sin abrir siquiera la boca para intervenir pues un portavoz de esa fuerza política con representación democrática en este país por lo tanto, tienen voz dentro de la democracia, sus actuaciones son poco democráticas y la atacaban sin ni siquiera hablar incluso a la presidenta de aquella comisión, ¿no? Entonces, creo que frente a eso, todas las fuerzas políticas deberíamos de revelarnos de verdad y apoyarnos entre nosotras y no consentirlo Fíjate, Santos, el año pasado, el 8 de marzo, que fue un 8 de marzo ya bastante marcado por lo que estaba pasando en nuestro país, pero también en todo el mundo Esta institución, la Asamblea de Extremadura, fue de las poquitas donde logramos llevar una declaración institucional consensuada En el resto no fueron capaces ¿Por qué? Porque ellos no están Si ellos estuviesen, rompen ese equilibrio institucional y ese respeto institucional de luchar por algo como es la igualdad Pero es que pasó el 8 de marzo y pareció que la culpa de la expansión de la pandemia y de la declaración del estado de alarma el día 13 o 14 de marzo la culpa había sido la manifestación en Madrid del 8 de marzo O sea, es una criminalización constante ante cuestiones que debían de estar superadas ya en este país porque hemos vivido muchas cosas a lo largo de nuestra historia democrática Por lo tanto, yo creo que ahí sí que ese gran pacto que hubo contra la violencia de género en el momento político que estamos viviendo en las instituciones tenía que haber un gran pacto por la igualdad y yo se lo voy a reivindicar porque hay algunos que no les gusta y hay algunos que como encuentran problemas en el ámbito electoral de competencia en votos también se están escorando hacia ese modelo y creo que hay cosas que no se pueden tocar ni se pueden permitir y yo me siento orgullosa del Gobierno de España de la política que están haciendo y desde luego que cada 8 de marzo gobierne quien gobierne y en toda mi vida lo he hecho y lo seguiré haciendo de la manera que nos deje, en este caso, este año la pandemia y el COVID-19 debemos de seguir reivindicando la igualdad y el Día de la Mujer porque tenemos que ser iguales para nada y nadie es superior a nosotros volveríamos a la historia de la humanidad de hace muchos años o de la Segunda Guerra Mundial y cada vez a mí me da más miedo la sociedad en la que estoy viviendo y las cosas que escucho que pensé que no las iba a escuchar nunca Bueno, que hemos llegado al final esto es cortito queremos que sea así diez minutitos aproximadamente nos quedamos, si te parece, con esa reivindicación con esa idea de la existencia de un pacto por la igualdad que no solamente sea algo escrito sino algo que todos llevemos primero en nuestros valores y luego en nuestras actuaciones porque a veces también hay muchas declaraciones que luego no nos van en consonancia con lo que realmente hacemos sin lugar a dudas tienes una posición en la Asamblea Extranjera para promover esa igualdad entre todas las personas que están hoy debatiendo las políticas a seguir en nuestra región y contribuyendo a que seamos cada día más iguales Muchísimas gracias y seguiremos seguramente hablando otros días de muchos otros temas contigo en nuestra televisión Gracias, Blanca Gracias, Santos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!